¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo también unas poquitas especificaciones de estos juegos Y os puedo decir que no, que nuestros ojos no nos engañan Y es que los primeros peluches filtrados son los de Beware y Mimikyu Estos dos peluches tendrán exactamente una medida de 26 centímetros como estáis viendo Y la fecha de lanzamiento será en marzo del 2017 Junto también con la de Boneswit Que solo que con la diferencia de que esta medirá 17 centímetros Luego aparte de si estos dos no nos convencen por el estilo o lo que sea Pues también tenemos a este pequeño Gengar que está súper chulo, súper kawaii Y os puedo decir que este pequeñito es de 11 centímetros Y llegará como mercancía de tipo Poké Doll Y al igual que Beware y Mimikyu Llegarán en 2017 Este, el Gengar, este todavía no tiene mes exacto de cuándo va a salir Pero bueno, sabemos que los dos, tanto el osito como la forma rara de Pikachu Que vosotros lo entendáis mejor Pues estos directamente saldrán en marzo del 2017 Y luego el Gengar pues tendremos que esperar No se sabe todavía nada Pero se ha filtrado que va a salir estos pequeños peluches Y sobre todo eso, las especificaciones Unos son de 26 centímetros El otro es de 17 Y luego Gengar pues solo es de 11 centímetros Que es bastante pequeño Pero bueno, tenemos las imágenes de como serán estos nuevos Pokémon Que están súper chulas Sobre todo el de Gengar El de Gengar está súper chulo Y bueno, no os puedo contar nada más Pero como os he dicho era una mini noticia De estas cositas que se van filtrando Pokémon De Pokémon Sol y Pokémon Luna Se han filtrado estas pequeñas cositas Este merchandising, por así llamarlo De Pokémon Sol y Pokémon Luna Y os lo he querido traer al canal Para que tengáis un poquito más de variedad Que no solo sean noticias del juego Sino que también cosas de esa de merchandising Sino también para coleccionarlo Ya sabéis que a todos nuestros Pokémon Todos los Pokémoníacos Siempre nos encanta tener alguna cosita de nuestro Pokémon favorito Ya sea una figurita, un peluche o lo que sea Entonces pues más o menos Todos terminamos coleccionando algo De nuestra saga favorita Así que no os puedo contar nada más Solamente tengo nada más Espero que os haya gustado esta noticia Si encuentro alguna cosita más También os la traeré al canal Como ya sabéis, como siempre Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!